Enero, febrero y marzo Y siempre eran 27 Y los días del presente Son todo amor hecho en barro Ya no empujo ningún carro Mi espalda está descansando Y mi cuerpo como flotando Así es que yo voy cantando Nuestros cuerpos vienen navegando Despierta mi amor temprano Despierta que ya amanece Mis ojos te pertenecen Todos los días del año Yo no te miento ni engaño Y es que es tan bello tu cuerpo El más hecho de los cuartos Aquí me hice más arrastrar el sol Nuestros cuerpos vienen navegando 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 Nuestros cuerpos vienen navegando